Alianza FC logró una increíble remontada ante Millonarios, quien cosechó su segunda derrota al hilo en la Liga Colombiana. Por su parte, el equipo Vallenato salió del último lugar de la tabla. Es un equipo que poco a poco ha mejorado su funcionamiento, sus formas, y que estábamos seguros que mientras mantuviéramos esa forma, estábamos más cerca de ganar. Hoy recibimos un gol, fue un mazazo que por ahí nos golpeó, un equipo que tiene unas ideas y formas definidas. Ya el segundo tiempo, la garra de estos muchachos, esa berraquera que le metieron al juego, y pelear, pelear por conseguir su resultado, es lo más valioso que rescato hoy en este equipo. Veníamos haciendo, creo que las cosas bien, pero no se nos abrió el arco, y bueno, agradecido con Dios porque hoy, lo hablamos ahorita con el profe, los dos delanteros, hicimos goles. Y bueno, eso nos llena de confianza. Antes de empezar el partido, el profe me abraza y me dice, tranquilo, que hoy vas a hacer el gol del triunfo. Y bueno, lo declaró y agradecido por esa confianza, yo estaba convencido de que así iba a ser y feliz por la victoria. Mira, lo que nosotros planificamos y esperábamos de millonarios, fue totalmente lo que habíamos hablado y lo que habíamos preparado. De parte nuestra, en el inicio del compromiso, en cuanto a la estructura de una presión alta, no estuvimos claros. Teníamos un jugador que no entendió bien el momento, pero una vez nosotros modificamos la estructura, que ya quedamos con un 4-4-2, emparejamos y ya las cosas fueron diferentes, ya dividimos el partido.